Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha pasado con la criptomoneda de Ripple, la cripto XRP. Así que nada, si queréis que sigamos trayendo contenido acerca de este criptoproyecto, lo que tenéis que hacer es dejar un buen me gusta en este vídeo. Y es que tenemos que llegar a superar los 75 me gustas para que sigamos trayendo contenido acerca de esta criptomoneda. Así que confío en todos vosotros. En fin, vamos a ir con la primera noticia del día de hoy, que tiene algo que ver con el caso de la SEC. Y es que ya sabéis que en este punto han estado muchísima gente involucrada, muchos documentos, muchas versiones y mucha información. Y hemos visto como en toda la información que ha estado dando Hinman, pues básicamente ahora dice que simplemente lo que ha estado diciendo es una opinión personal. Básicamente para alejarse de todo el tema legal y que no lo puedan llegar a acusar de nada. A lo que el abogado de ProXRP, John Dayton, le ha estado diciendo que enviar 63 correos electrónicos, 52 borradores en el discurso, no es, bueno, pues que no es poco, ¿no? Para una opinión personal. Ya que si tú simplemente estás dando tu opinión o opinas algo diferente, vas a decir una opinión así breve sobre algo y ya está. No te vas a involucrar mucho más en el tema. Y es que como vemos por aquí, el abogado John Dayton, fundador de CryptoLao, comentó sobre el controvertido discurso de 2018 del exdirector de finanzas corporativas de la SEC, Hinman. En un tuit de ayer, Dayton enfatizó que el controvertido discurso de Hinman tiene muchos aportes de los principales funcionarios de la SEC para llamar su opinión personal. Según el abogado, el discurso tiene un total de 63 correos electrónicos, lo cual se hace bastante largo para lo que viene siendo una opinión personal. Como vemos, Dayton dio a conocer esto al comentar su tuit de julio de 2022 sobre la cadena de correo electrónico del documento. El año pasado, Dayton reveló que solo la oficina de ética y la jefa de ética, Danae Serrano, no están en la cadena de correo electrónico de los documentos de Hinman. Veremos a ver cómo acaba con todo esto y es que ya sabéis que la jueza Torres está esperando todo lo que vienen siendo los documentos oficiales y demás de Hinman antes del juicio final. Así que estaremos atentos a que no se quede ni un solo dato fuera para ver si de esta forma podemos llegar a ver ya el fallo por fin a favor de la criptomoneda de XRP. Antes de continuar con el vídeo, quiero deciros que en la descripción del mismo vais a tener un enlace al grupo de Dr. E. Club. Dentro de este grupo van a estar hablando de diferentes proyectos criptográficos y también de nuevas criptomonedas, como podrían llegar a ser Pepe, Milady y demás. Y es que dentro del grupo llevan bastantes ganancias a momento de ahora, yo mismo lo estoy probando y es que están sacando criptoproyectos que en cuestión de días o semanas hacen un por 50, un por 100 o incluso mucho más. Y la verdad que yo mismo no me quiero quedar fuera y os lo pongo por aquí por si alguno quiere echarle un vistazo. Lógicamente esto no es ningún tipo de recomendación de inversión y cada uno tiene que ser responsable de lo que hace. Simplemente aquí dentro se ofrecen diferentes proyectos cripto de todos los que salen a diario y eligen los que más puntuación y demás o más futuros le están viendo. Así que os lo dejo por aquí debajo. En fin, la siguiente noticia que tenemos para el día de hoy es algo bastante bueno y es que a pesar de las grandes caídas del mercado criptográfico, se cree que XRP puede llegarse a estar enfrentando a una resistencia y que puede llegar a salir de la tendencia bajista. Bueno, hoy mismo en el canal, no sé si antes o después de este vídeo, no sé cuándo va a estar subido, pero bueno, podéis pasaros al canal de Zetatrading que ya sabéis que subimos muchísimos vídeos de muchos proyectos criptográfico. Vais a tener uno en el cual se ve una predicción alcista que ha estado haciendo Ekrak, un gran analista criptográfico y muy conocido en redes sociales, donde se espera que el token pueda llegar a alcanzar los 3 dólares. Bueno, para ser exactos, los 3,30. Así que podría llegarse a dar el caso de salir de esta tendencia a la baja. Como vemos por aquí, XRP se ha visto atrapado en una tendencia bajista prolongada desde que cayó desde el máximo de 0,58 a finales de marzo. Todos los intentos de organizar una ruptura se han encontrado con la resistencia bajista. Y así que han estado haciendo una pequeña tendencia donde creen que podríamos llegar a pasar, pero deberíamos de cerrar por encima de los 0,52 para poder llegar a estar en un punto bastante más interesante. Como veis por aquí, Ekrak lo ha estado diciendo, que es justo de la persona que hemos dicho que hemos hecho un vídeo aparte, pues también nos aparece por aquí. Y es que la verdad que tiene muchísimas analistas, bueno, analíticas y demás que han estado haciendo, muchos análisis, mejor dicho, perdonad, que básicamente han dado en el clavo. Y es por ello que tantísima gente le está, pues básicamente, viendo y siguiendo para ver qué es lo que dicen. Y es que a momento de ahora podemos darnos cuenta que XRP ya no tiene el precio ni de los 0,45. Sí que es verdad que está justo ahí en el filito, pero ya estamos bajando. Esperemos a ver en qué momento todo esto se corta y podemos llegar a seguir con una tendencia alcista. Ya que esto, lógicamente, nos daría una muy buena señal para XRP y estaríamos todos bastante contentos. Tengo que decir que a largo plazo tampoco es que me acabe preocupando mucho del todo, porque si nos ponemos a pensar en el 2024 va a venirse todo lo que viene siendo el halving de Bitcoin y en ese punto todos sabemos que después de ello puede llegar a venir un Valran. No es asegurado, pero en todas las anteriores veces esto ha llegado a ocurrir. Y siempre los primeros criptoactivos acaban saliendo bastante beneficiados. Y en este caso, si conseguimos juntar todo eso con que el caso Colasec haya llegado a su final, podemos llegar a estar en un punto bastante interesante y podemos llegar a sacar grandes beneficios. Dejadme por aquí debajo vosotros qué opináis acerca de este proyecto criptográfico. Si creéis que básicamente vamos a llegar a un punto mucho más elevado o si creéis de verdad, como hay gente que dice, que la criptomoneda de Ripple, la XRP, va a acabar cayendo a un precio de unos 3, 4 o incluso 5 céntimos. Yo esto lo veo bastante complicado, pero ojo, nunca se sabe. Hay que decir que al mercado salimos teniendo un precio muchísimo menor y hasta hace, entre comillas, poquito tiempo no hemos conseguido llegar a pumpear a un punto en el cual, pues oye, tuviésemos un par de céntimos. Así que todo es posible. Como es por aquí, Pit Network lanza un nuevo feed de precios de XRP hasta en 20 cadenas. Como vemos, Pit Network, una solución de Oracle descentralizada basada en Solana, ha anunciado el lanzamiento de una feed de precios de XRP para abordar la creciente demanda de diferentes plataformas. Se espera que este desarrollo refuerza aún más la exposición de Ripple, de la empresa que lleva por encima, al permitir que numerosas plataformas accedan a los datos de precios de XRP en tiempo real. Como vemos por aquí, han dado el anuncio, lo han estado avisando y esto, pues lógicamente, es porque dentro de XRP hay una gran comunidad y hay muchísima gente queriendo ver todo esto. Tanto así que lo han puesto que se pueda llegar a ver el precio y a seguirlo en tiempo real en más de 20 blockchains diferentes. Así que esto nos puede llegar a venir bastante bien, ya que de cierta forma vamos a seguir dándole bastante popularidad a lo que viene siendo el token de XRP. Así que nada, chicos, estas serían las noticias que teníamos para el día de hoy. Veremos a ver cómo acaba saliendo todo lo que viene siendo el caso con la SEC y demás. Y es que, para quien no lo sepa, se espera, o al menos esas son las noticias que han dado, que simplemente son rumores o ideas que sacan los propios abogados, la SEC y demás, pero no hay una noticia certera oficial que hayan dicho. Oye, pues tal día se finaliza, pero se espera que para el tercer trimestre de este año, para septiembre, para finales de septiembre, ya haya salido una resolución de todo lo que viene siendo el caso de la SEC. Aunque si sois seguidores del canal, también vimos el año pasado que esto iba a ser igual con Shibarium, que iba a salir la plataforma ideal de Shiba Inu para el tercer trimestre igual del año, en septiembre, y ha acabado tardando seis meses más en ver la luz. Así que nos tocará ver, a ver qué es lo que llega a ocurrir. Al fin y al cabo, un juicio puede acabar cambiando por cualquier cosa, y cualquier punto puede dar a que de repente se aplace, tengan que traer nuevas pruebas y mil historias más. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis, y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.